que onda equipo hoy vamos a hacer el ejercicio el remo con barra ok me gusta este ejercicio mucho y lo uso en casi todos mis programas con mis clientes y debe decir un básico en tu programa no el bueno de remo es que no sólo trabaja el remo con barra no sólo trabaja la espalda no todos piensan sólo es un ejercicio de espalda pero realmente es un ejercicio que trabaja toda la cadena posterior y la transferencia del peso muerto el fortaleza en el trunco de abdomen es muy bueno con este ejercicio no primero voy a mostrarlo sin peso para que puedes ver la línea de barra o el camino de barra y donde yo me gusta hacerlo primera cosa es el agarre donde donde tienes que agarrar la barra normalmente yo sólo agarre casi el mismo que mi peso muerto no como uso mis pulgares para medir la distancia y allá es donde voy a agarrar la barra con un agarre pronexión ok pronexión significa que mis manos están por abajo ok en en el posición pron ok hay suponexión también ok que me gusta hacer que es el mismo pero trabaja un poquito más los bíceps no pero en este caso el barra normal ok vas a ir con agarre pronexión otra cosa que quiero mostrar es los somoplatas por tus como se llama la mango rotador ok tienes que cerrarlos el retracción escapular se llama ok y este es el movimiento donde como piensas que tienes una uva entre los dos somoplatas y vas a aplastar la uva ok son entonces antes que yo voy a jalar la barra voy a cerrar mis somoplatas así no ok so cerras ok agarres en la posición que quieres ok primera voy a flexionar mis rodillas un poquito y como el peso muerto la bisagra de cadera voy a empujar mi cadera por atrás hasta que estoy casi paralelo con el suelo ok ahorita voy a jalar y voy a mantener mi escapula aplastado no el retracción escapular nunca voy a aflojarlos entonces siempre así luego voy a jalar la barra casi hasta mi obligo ok voy a mantener el barra cerca a mi cuerpo pero cuando jalo va a ser así ok entonces es casi el mismo camino que un peso muerto si te ves el peso muerto ok mira la técnica de peso muerto es así ok casi el mismo camino y por eso tiene buena transferencia el peso muerto también ok entonces vamos a repetir un poquito que agarre pronexión la distancia de tu pulgar es así de tu cuerpo ok escápula cerrado ok retracción escapular agarra la barra ok flexiona los rodillas un poquito empujar la cadera por atrás ok y de allí jales 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 ok muy buen ejercicio toda la cadena posterior no los glúteos femerales están activados tu espalda baja está en contracción isométrica muy fuerte cuando cargas mucho peso los dorsales rhomboids trapecios delto y posterior todo todo la cadena posterior ok vamos a poner un poquito de peso para que puedes ver cómo es con peso y también vamos a practicar sobre los errores ok mismo cierra los homoplatas agarre todo listo ok here boom boom que no quiero ver es la espalda rondel así como curvada no no puedes estar así con mala postura esto es muy mal también ok te vas a lastimar si estás hablando de eso también pon un peso que puedes controlar ok esta es otra cosa lo vi mucho en el gimnasio la gente así con peso que no pueden mantener la técnica bien no nunca sacrificio la técnica por peso ok es una regla muy importante en el gimnasio ok entonces aquí jales jales ok es el remo con barra si tienes algunas dudas abajo en los comentarios dame un mano arriba un like subscríbete a mi canal si no has hecho y te veo en el próximo vídeo adiós eh